Preguntas Barcelona 1999 Pregunta. ¿Es imposible para mí hacer una lista completa de recapitulación, que puedo hacer? Respuesta. Decir que es imposible es un comando, parte del intento, por lo que se convierte en una orden. Así que mejor digamos que si es posible hacer una lista, que si es posible recapitular nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo si nuestra conciencia se está incrementando, pues son comandos directos al intento. Pregunta. ¿Cómo se acumula silencio interno? Respuesta. Práctica, 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 intento, 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 pregunta. ¿Qué pases podemos hacer al aire libre? Respuesta. Todos, pero hay que tener cuidado con el viento, que se puede meter en nuestras articulaciones y puede tener además efectos energéticos nocivos. Lo mejor es usar nuestro vidente interior, y él nos dirá el momento adecuado. Pregunta. ¿Es el movimiento del punto de encaje de especial importancia? Respuesta. El movimiento del punto de encaje lo es todo. Pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para estar con ustedes? Respuesta. Ya estás con nosotros. Lo importante es que ahora tenemos que explorar juntos, navegar juntos, es el momento en que tenemos que ensoñar este sueño de libertad y tenemos las herramientas que posibilitan el ensueño en grupo. No hay espacio entre ustedes y nosotros. Lo único que nos diferencia es que nosotros hemos tenido la intensidad de tiempo que pasamos con el Nahual, y no tenemos mayor posibilidad de éxito que ustedes. Cualquier persona que practique los pases mágicos y recapitule está enganchado al intento de los brujos. El Nahual don Juan Matus le dijo a Carlos Castaneda que debería ser un Nahual de su tiempo. Es por ello que lo que nos afecta especialmente a nosotros como buscadores en este tiempo son los últimos libros de Castaneda, ej. Pases mágicos, la rueda del tiempo, el lado activo, etc. El camino del guerrero junto con los pases y la recapitulación nos enganchará al intento de los brujos. La serie de masculinidad no es por su nombre en cierta y forma algo machista. Los pases de masculinidad tienen ese nombre pero no significa eso. Son pases que redistribuyen la energía encostrada en la capa exterior del huevo luminoso y la devuelven a los centros que más la necesitan de forma automática. Estos pases promueven cierta autoconfianza que se asocia a la masculinidad, pero deben ser practicados por igual por hombres y mujeres. Las mujeres tienen matriz, un órgano perceptor que las posibilita de forma inmediata a ver la energía. Necesitan la sobriedad del hombre, que debe luchar inquebrantablemente para conseguir ver la energía de esa ciudad. Pregunta. Sobre las relaciones con alguien desagradable. Respuesta. El Nahual los dijo una vez. Cuanto más quiere uno no ser como una persona, más carga pone uno en ese pensamiento, y más se convierte uno en esa persona. Brandón se quejaba al Nahual de la relación con sus padres, de lo malos que eran con él. El Nahual le dijo. Ellos te han criado, ellos te han cuidado, te lo han dado todo, así que contesta. ¿Y tú qué has hecho en tu vida? Y Brandón se cayó, pues él solo sabía que criticar y criticar, imponer sus ideas a los demás. Carlos Castaneda no hablaba de ideas, solo hablaba de lo que había experimentado. Y nosotros solo hablamos de ideas que ni siquiera son nuestras. No había espacio entre las ideas y las acciones del Nahual. Pregunta. ¿Cuándo hacer tensegridad? Respuesta. Tenemos que hacer de cada momento un momento mágico. Si estamos cansados, no haremos tensegridad porque es la hora de hacerla, y lo mismo con la recapitulación. Se trata de romper obsesiones, no de crear otras nuevas. Es aquella actitud de hago una cosa más y luego paro, en un esfuerzo por cumplir. Gavin Allister, es alemán, contó una graciosa anécdota que venía al caso. Estaba en la casa del Nahual y éste les dijo que limpiaran la casa. A Gavin le tocó el desván. Era uno de estos desvanes sobre los que discurren unas pequeñas vigas a las que va adosado el cielo raso de yeso, por lo que tenía que tener cuidado de pisar en esas maderas para no hundir el techo. Como buen alemán, lo quería hacer todo perfectísimamente. Cada arena, o, el polvo, era para él una obsesión. Era verano, con un calor insoportable en los desvanes típicos de Califernia. Cuando ya habían acabado todos, él seguía y seguía, sudando, presa de un perfeccionismo casi loco. Había acabado, pero... Quedaba una pequeñísima pelusilla en el final del ángulo que formaba el techo y el piso, Gavin lo interpretaba de una forma muy graciosa, agachándose forzadamente alargando el brazo casi más allá de su alcance y tomando del suelo entre sus dedos una invisible pelusilla. Se estiró y estiró, y la alcanzó, pero perdió el equilibrio y pisó en el suelo de Escayola. El suelo cedió y fue a parar a la habitación de Florinda, también alemana. Dándole un buen susto, y creando un enorme destrozo en su habitación. Florinda le dijo que tuvo suerte, porque pudo haberse hecho mucho daño por su estupidez y su obsesión en llevar las cosas fuera de lugar. Lo mismo pasa con los pases y la recapitulación. Pregunta. ¿Dónde está el inquilino? Respuesta. La desafiante de la muerte es un ser que siempre ha estado aquí pero que por momentos no está disponible energéticamente. Parece como si este ser fuera un poco temible para nosotros. Está hoy aquí, en esta sala, pero en lo abstracto. Nosotros mismos somos desafiantes de la muerte, pues practicar cada pase es un acto de desafío a la muerte. El Nahual nos decía que cada pase es una avenida al infinito. Don Juan le dijo a Carlos Castaneda que la conciencia frena a la muerte. Tenemos que decir que fue el desafiante de la muerte el ser que abrió los pases mágicos a la gente, que de otra manera no hubieran sido dados a conocer. Leyendo el arte de ensoñar, de Castaneda, se dice que el desafiante de la muerte otorga un regalo a cada Nahual a cambio de parte de su energía. El regalo que hizo a Castaneda fue la posibilidad de dejar la puerta abierta cuando él se fuera. Cualquiera que hace el trabajo, que hace los pases y recapitule su vida, puede pasar a través de esa puerta que el Nahual dejó abierta. Carlos Castaneda y el desafiante de la muerte hicieron posible el hecho de poder ensoñar juntos, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, los instructores de Tensegridad, ensoñamos juntos, pero no hay un grupo, hay un ensamble de seres que están disponibles energéticamente. Disponibilidad energética significa total atención al ensueño que tenemos a la mano, la vida diaria. La atención total funciona. Al acabar el seminario, Miles Ray, Bandón Scott y una rastreadora, Everín, se sentaron en el suelo con algunos españoles, para responder más preguntas, codo con codo y en más intimidad. Pregunta. ¿Cómo se ve energía? Respuesta. Ver energía no sólo es con los ojos. El cuerpo ve. Esto se puede sentir con la ejecución de los pases mágicos. La energía al regresar a los centros vitales crea sensaciones, como hormigueo, o algo indefinible. Eso también es ver, pues vemos a través de todo el cuerpo. La verdad, es que la palabra ver nunca le gustó al Nahual. Sentir el flujo de la energía también es ver, pero de otra forma. Olinda lo hacía a través de los sonidos, para otros es más visual, para otros son sensaciones. Pregunta. ¿Los niños pueden hacerte en seguridad? Respuesta. Sí. Por supuesto. De hecho está en proyecto un seminario para niños. Aquí hubo un gran aplauso. Lo que no hagan es decirles. Niño, es tu hora de hacer los pases. También se prevén dos seminarios, uno para mujeres y otro para hombres. El próximo será en San Diego el 6 de julio de 2008, de agosto, y profundizarán en la división de los dos cuerpos y sobre todo en la manera de ver energía a través de los sonidos según la predilección de Olinda. Antonio preguntó en privado a Brandón. ¿Tenemos que seguir las compuertas del ensueño una a una y en orden o cada ensoñador es distinto? Si se puede, mejor seguir el orden que el Nahual marca en su libro El arte de ensoñar. Cada ensoñador es distinto, pero lo único que podemos decir es que tengas mucha sobriedad ante las compuertas, sobre todo en tu relación con los exploradores inorgánicos. Los franceses también tuvieron su ronda, con Nille Mureth. Pregunta. ¿Cómo son sus relaciones con las mujeres brujas? Respuesta. Las mujeres brujas siguen la energía. Están siempre aquí para ayudarnos a enseñar los pases mágicos. No hay manera de prever en qué momento nos encontraremos. Es nuestra responsabilidad el tomar decisiones. Ellas nos dan directrices pero no órdenes. Nos han enseñado muchos pases mágicos. Volver a juntarnos con ellas es nuestra responsabilidad. Para eso, necesitamos energía. Pregunta. Una vieja pregunta acerca de la relación entre la ética de la tensegridad y la ayuda a la humanidad. Respuesta. No se puede ayudar a nadie. No es posible. Lo único que podemos hacer es ayudarnos a nosotros mismos. El desafiador de la muerte quiere que la posibilidad del salto al infinito esté abierta a cualquiera que tenga interés. Pregunta. ¿Existen personas entre ustedes que puedan curar enfermedades? Respuesta. Es posible curar a gente, pero ¿para qué? ¿Es para seguir viviendo como siempre? Nuestro objetivo es la evolución. Carlos Castaneda nos dejó un mapa. El libro de pases mágicos es una manifestación de este mapa. Es para personas que desean aprender. También nos dejó la danza. Pregunta. ¿Podría mostrarnos el pase para curar una enfermedad? Respuesta. Ella nos lo muestra. Se debe usar la mano izquierda para eliminar lo que se quiera, al tiempo que se dice fuera. El brazo izquierdo se coloca al nivel de la garganta y hace un círculo por la parte delantera. La palma se coloca frente al cuerpo, como cuando se empuja una puerta para abrirla. En el momento que sientas una pared de energía delante de ti, agujere a esa pared con un rápido movimiento del dedo índice izquierdo. De esta forma, el mal acumulado se disipa hacia afuera por el agujero que realizaste. Es posible también hacer este movimiento tumbado. Pregunta. ¿Debemos practicar todos los días? Respuesta. Carlos Castaneda no fue una persona obediente. Tú debes sentir, ser impecable y tú no tienes que ir. Nada es obligatorio. Estar apasionado es suficiente. Puedes morir en los próximos cinco minutos. Si vives con ese conocimiento, entonces eres impecable. Si tu intención es pura, el infinito abre la puerta. Pregunta. ¿Cómo criar a los niños? Respuesta. No es posible controlar a los demás. Los niños imitan a los adultos. Si tus hijos te causan dificultades, es porque están siendo tu reflejo. Ellos adoptan tu actitud. Si hay algo difícil en tu recapitulación, pregúntate a ti mismo, ¿qué estaban haciendo mis padres? Es obvio. Puedes sentir a tus padres, incluso aunque ellos no estén diciendo nada. Los niños hacen lo mismo que sus padres. No debes invertir en tus hijos. No esperes resultados, dales afecto. Los padres son guerreros por excelencia. Sus acciones son reflejadas por sus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Les juzgas? Intentas que sean como tú. Debemos actuar, decidir. Eso no es voluntad. Había una chica en México, una estudiante. Su energía era perfecta. Pero quería estar segura de que si saltaba iba a encontrar sus zapatos en el otro lado del río. Eso no funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!